Estoy triste Porque sé que tú pretendes alejarte de mí Y por eso estás aquí Para intentar decirme que te vas Que lo nuestro se perdió Ya no hay remedio Pues jamás te comprendí Mientras tú querías vivir Yo me ocupaba de otras cosas No de ti Ahora que te necesito Te alejas El silencio de tu voz Me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor ven Volvamos a empezar Ahora que te necesito Te alejas El silencio de tu voz Me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor ven Volvamos a empezar Eres agua que al caer Se va secando Con los rayos del sol Así me quitas tu querer Y te olvidas Que por siempre te amaré Estoy triste porque sé Que tú pretendes alejarte con mí Y por eso estás aquí Y por eso estás aquí Para intentar decirme Que te vas Ahora que te necesito Te alejas El silencio de tu voz Me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor ven Volvamos a empezar Ahora que te necesito Te alejas El silencio de tu voz Me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor ven Volvamos a empezar Perdóname por ser egoísta Perdóname por ser egoísta Por favor ven Perdóname por ser egoísta Y me tiembla tanto la voz Al decirte un hombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada atardecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas Cobro a mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes Porque tú no estás Porque tú no estás Porque tú no estás Yo fui puente Tú fuiste río Y tu paso al fin Me quedó Como barca A la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes Porque tú no estás Yo fui puente Tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiende loco tu boca tan rojita Quiero muy pronto Quiero muy pronto volvértela a besar Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvértela a besar Esa linda y preciosa muñequita Tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que te hacen tan bonita La gente siente deseos de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Si yo pudiera ponerte dos estrellas en tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verte más bella y el mar y el cielo yo te podría dar Si yo pudiera ponerte dos estrellas en tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verte más bella y el mar y el cielo yo te podría dar Tu belleza yo estoy enamorado, cualquier cosa me puede suceder Pero no debo quedarme tan callado y entregarte todo y tu querer Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar ¡Suscríbete al canal! Te llamo para decirte que te amo y que me siento muy triste Te llamo porque te quiero decir que no he podido vivir desde el día que tú te fuiste Y esta noche tenía ganas de oír tu voz nuevamente De saber si aún me amas o ya no vivo en tu mente Porque aquí en mi corazón hay tanta desilusión y quiero volver a verte Si tú supieras, cuánto te necesito cerca a mí Cuánto te quiero, cuánto te amo Daría mi vida por un poco de ti Te llamo para decirte que está en mi mente el recuerdo de aquella tarde en abril Cuando te di el primer beso Tú no me dijiste nada Pero leí en tu mirada que lo nuestro comenzaba Y que jamás tendría fin Te abrazé muy suavemente Y me vi en tus ojos claros como deteniendo el tiempo Y se quedó aquel momento grabado en mi corazón Un amor que no se olvida Eres tú Lo más grande de mi vida Siempre tú Que fuiste la primera Ese amor en primavera Eres tú Siempre tú Yo no he podido olvidarte Y cada recuerdo tuyo Me talabra el corazón Tú me llenabas de orgullo Tú en mi vida la razón Por eso te extraño tanto Y derramé mucho llanto aquel día de nuestro adiós Llegó el fin Y lo nuestro se fue y se acabó Ilusiones que un día nacieron se van Dejando un inmenso dolor Dejaste en mí Mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar Y la luz de tu tierno Y la luz de tu tierno Mira Te llamo nada más para decirte Que te amo Se me está acabando ya La fuerza del corazón Se me está acabando ya Porque me haces falta mi amor La verdad es que sin ti Yo ya no podré seguir Te llevaste la ilusión Y sin ti no sé vivir Tus palabras me han devuelto la calma Y a mi pecho le devuelves mi alma Una de tus rosas la guardo en un libro Y las otras con tu corazón Las llevo aquí conmigo ¿Sabes? Hoy te vi sentir temor de tu rechazo Si me reprocharas el pasado Mucho tiempo esperando esta llamada Para decirte que también Yo te amo Hoy Después de tantos años de volver Te encontré Hoy Hoy Sentí un escalofrío Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobardes Sin remedio Te perdí Hoy Al verte entre la gente Sin que tú te dieras cuentas Si te crees Y vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo Revivir Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues tan Presente en mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Todo fue Para nunca olvidarlo Fui feliz Para estar a tu lado Y el lugar Donde fuimos amantes Solo está Porque tú has olvidado Solo yo Solo yo Que te sigo extrañando Vuelvo aquí A donde nos amamos Y mis ojos Y mis ojos Se llenan De llanto Porque tú Ya no estás A mi lado Solo yo Que te sigo queriendo Esperé Esperé Que volvieras De nuevo Pero al ver Que tú nunca regresas Trataré De olvidar Que te quiero Yo no puedo Pasarme la vida Solo pensando Día y noche Día y Día y No de No de ti, de ti enamorarme Porque tú eras ave de paso Otra vez por amarte cariño Otro amor que se va de mi lado Solo yo que te sigo queriendo Esperé que volvieras de nuevo Pero a ver que tú nunca regresas Trataré de olvidar que te quiero Solo yo que te sigo queriendo Esperé que volvieras de nuevo Sin ti, sin ti Que te siga tomando Que te siga llorando Es por demás De mi mente no te vas Y yo, sacarte de mi vida Ahogarte en el recuerdo Pero no puedo Callar mi corazón Pentear Y se cae este llanto Porque yo ya no aguanto Cada día Te extraño más Ven ya Me haces tanta falta Que seguiré esperando Cuando decidas Regresar 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 Olviar Y Música Yo nunca, oh, nunca voy a olvidarte Porque tú te llevaste cuando te fuiste de mi felicidad Ven ya y seca este llanto Porque yo ya no aguanto Cada día te extraño más Ven ya me haces tanta falta Yo seguiré esperando cuando decidas regresar Música 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 Tú, que me has dado la ternura, eres tú, en los besos la dulzura, siempre tú. Para mí es un gran tesoro, el amor que tanto adoro, eres tú, siempre tú. Juntos por el mundo, tú y yo, y por el gran camino del amor. Juntos por la vida, sin temor, y llenando de alegría el corazón. Juntos por la vida. Juntos por la vida. Quien me ha dado la ternura, eres tú, en los besos la dulzura, siempre tú. Para mí es un gran tesoro, el amor que tanto adoro. Eres tú, siempre tú. Juntos por el mundo, tú y yo, y por el gran camino del amor. Juntos por la vida, sin temor. Y llenando de alegría el corazón. Juntos por la vida. Juntos por la vida. Juntos por la vida. Juntos por la vida. Yo pienso que también se escondía. Señor. Señor, le pido que comprenda. No la quiera de mi vida separar. No quiero seguirme escondiendo. Señor, ahora es tiempo de aclarar. Señor, ahora es tiempo de aclarar. Señor, ahora es tiempo de aclarar. La historia se repite nuevamente Ayer también le pudo a usted pasar Ella me ama y tampoco se lo ha dicho Te pido que se ponga en mi lugar Señor, le pido que comprenda No me quiera de mi vida separar No quiero seguirme escondiendo Señor, ahora es tiempo de aclarar No quiero seguirme escondiendo Ven a mí Sé que es difícil el poder seguir Cuando te han lastimado el corazón Dejando solo huellas de dolor Ven a mí Yo te enseñaré lo bello que es vivir En mi corazón que late más por ti Prometo que siempre serás feliz Te juro que a la cima del amor te llegaré Si tan solo me das una oportunidad Tu alma hasta el cielo alegre llegará Si abres las puertas al amor Ven a mí Yo te enseñaré lo bello que es vivir Yo te enseñaré lo bello que es vivir En mi corazón que late más por ti Prometo que siempre serás feliz Te juro que a la cima del amor te llevaré Si tan solo me das una oportunidad Tu alma hasta el cielo alegre llegará Si abres las puertas al amor Tu alma hasta el cielo alegre llegará Si abres las puertas al amor Tu alma hasta el cielo alegre llegará Tu alma hasta el cielo alegre llegará Si abres las puertas al amor Tu alma hasta el cielo alegre llegará Tu alma hasta el cielo alegre llegará Tanto amor se te acabó No volveré a pensar en ti Pues este amor me hace sufrir De volver a olvidar que un día te conocí No volveré a pensar en ti Pues es tan grande mi dolor De volver a olvidar que un día fui feliz Solo en mi cuarto perdido en la oscuridad Y me esté abatido lleno de soledad Como volví a ver para no pensar No volveré a pensar en ti Pues este amor me hace sufrir De volver a olvidar que un día te conocí No volveré a pensar en ti Pues es tan grande mi dolor De volver a olvidar que un día fui feliz No volveré a pensar en ti niñas que les escribimos esta canción. Y apenas deciste pero ya se enamoró que la cambió de un beso una flor le regaló y ya se anunció y me apenas deciste su amor me entregó mil promesas de precios pero un día se alejó y se destina le dejó a ver su corazón no hay nada considera de ser tu es un gran amor que es tan pequeña y para sentir tanto dolor Que me apenas disisiste ese Dios santo se quedó ella piensa que es tu vida ya no tienes solución que el mundo se ha dado a ver que se oiga mi alma me consuela Ese pueblo es tu gran amor Su corazón se enamoró ¡A ver! Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto el amor Otro aplauso porque están cantando muy bello esta noche, muchachos ¡A ver! Esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y pasé a felicitarte Y al día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron, mis señores Ya viene amaneciendo Ya la luz se me anunció Levantándome De mañana Y la reacción Y que se escuche fuerte el aplauso Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte En la seguida de tu santo Te deseamos felicidades Quisiera ser Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro De mañana Y que se escuche fuerte el aplauso Amada en el cielo Amada en el cielo Amada en el cielo Amada en el cielo Nuestro amor Nos ha dejado un gran dolor No aguanta esta separación Volvamos a empezar Nuestro amor Que es tan grande como el sol Que todo tiene solución Volvamos a empezar Música Y sé que tú Me amas tanto como yo Y estás tan triste Llorando por mi amor Como yo Nuestro amor Nos ha dejado un gran dolor No aguanta esta separación Volvamos a empezar Nuestro amor Que es tan grande como el sol Que todo tiene solución Volvamos a empezar Música 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 Toda la vida Música 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 Descubriendo Descubriendo puertas Descubriendo puertas escondidas Música Para escapar de tus heridas Música Para buscar las aventuras Música Música Que me liberen de tus besos Música Solo por eso Música Solo por eso Música Música Toda la vida para olvidarte Música Para perderte y recuperarte Música Música Y no dormirme en tus sentidos Música Como un niño te enamorado Que es manejado Aburrido Que se conforma Toda la vida Música Música Marcando números secretos Música Mandando cartas escondidas Música Haciendo citas indiscretas Música Pero con un romántico suicida Si un suicida Toda la vida Música Sabiendo siempre que me esperas Música Siempre segura de ti misma Música Música Siempre mujer siempre perfecta Música Y yo buscando mi otra música Mi propia música Música En mi música Si en mi música Si en mi música Si en mi música Música Toda la vida Música Pensando siempre en tu egoísmo Música Y por no ser esclavo tuyo Música Soy el esclavo de mi mismo Música Música Toda la vida Música Tirando amor por todos lados Música Dejando besos enganchados Música Música En cada nueva despedida Música Y tu al final la más querida Música Toda la vida Música Toda la vida Música Toda la vida Música 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 Yo volví en el tejado Viento en el portón Y yo aquí En esta soledad Cierro la ventana Está frío nuestro cuarto Y yo aquí Y yo aquí Sin tus abrazos Música Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión de este grande cielo Música Vamos no te tardes mucho Pues mi corazón Te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Por ti esperando Y cuando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza se irá Y va a llover Va a traer Un temporal de amor Loco por sentir tu aroma Loco por sentir tu aroma Loco por besar tu cuerpo Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión De este grande cielo Amor No te tardes mucho Pues mi corazón Te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Por ti esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza se irá Y va a llover Va a caer Un temporal de amor Un temporal de amor Un temporal De amor De amor No me digas que te vas Por favor yo te amo Te lo pido Quédate aquí conmigo A darme felicidad No te vayas mi amor No te vayas mi amor Te he pedido tantas veces Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses Aquí no me encontrarás Aquí no me encontrarás No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que me dejas Porque si de mi te alejas Yo no sé que pasará Yo no sé qué pasará No me digas que te vas No me digas que te vas No podía soportarlo Y de solo pensarlo Y yo me pongo a llorar No me digas que te vas Por favor yo te lo pido Quédate aquí conmigo A darme felicidad No te vayas mi amor Te he pedido tantas veces Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses Aquí no me encontrarás No me digas que te vas No me digas que me dejas Porque si de mi te alejas Yo no sé que pasará No me digas que te vas No podría soportarlo Y de solo pensarlo Yo me pongo a llorar No me digas que te vas No me digas que te vas Música Así como las rosas se mueren sin el sol, se mueren sin el agua, así me muero por tu amor. Porque yo te amo tanto que nada lo define y pasan por mi mente tantas cosas que te quiero yo decir. Pero tú no estás y se ahogan mis palabras en el llanto de mi alma, me quedan en silencio sin voz entre la nada. Hay cosas que no entiendo y no puedo comprender, porque este amor encierra sentimientos de dolor y de nostalgia. Y sufro, sufro porque no estás aquí. Esta tristeza marchita mi sonrisa en la ausencia de tu amor. Y yo quisiera tenerte aquí, junto mami, aquí presente, mas tú te fuiste. Como se aleja el sol, por eso es que no río y lloro, lloro vida mía, oh mi Dios. Cuanto lloro por tu adiós, y es que por ti tiemblo, siento que por dentro se me muere el corazón. Y todo lo importante se pierde en mi vida, no tiene ya sentido, ni tiene ya razón. Yo pienso en ti, mi amor, en ti, mi amor. Como no llegas, yo sufro por ti, mi amor, yo pienso en ti, en ti, en ti, mi amor. Me siento desvalido, como un niño sin cariño y sin amor. Salgo y llanto por las calles perdido, y no sé de a dónde ir. Extraño tus caricias, esas caricias que me hacen padecer. Esa noche me recuerda que te tuve entre mis brazos. Vuelan las gaviotas perdidas en la playa, y el mar golpea las rocas. Y me hace estremecer, sabiendo que ya nunca, ya nunca, quizás te vuelva a ver. Y tú no estás aquí, y quedan solo sombras dentro de mi ser. Y yo, y yo, me siento tan solo, con un dolor tan grande. Sé que ahora tantas cosas, y eso lo sabe Dios, porque tu ausencia, oh vida mía, la historia de los dos. Amém. 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 Que en medio de una niña Ya casi al terminar Uno habla y el que escucha No para de llorar Y en su mirada triste De desamor y pena Descubre de repente Que el otro lo destierra El que ha perdido todo Y afuera de lugar Arruma en su maleta La ropa sin planchar Su corazón herido Empieza a latir fuerte Mientras que el otro ajeno Milate por su suerte Y lejos uno de otro En busca de otra gente Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias ¿Quién quiso ser más libre? El que jugó a su modo Aquel que no sentía Lo que sentía el otro Vagando por las calles Entre aturdido y solo Comienza a darse cuenta Que lo ha perdido todo Y aquellas cosas simples Que nunca dio importancia Le comen la cabeza Le empiezan a hacer falta Y ahora en su derrota Porque perdió la apuesta Descubre que la vida Le está pasando cuenta Y lejos uno de otro En busca de otra gente Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Dos corazones Dos corazones Gracias por ver el video. Voy a brindar por ti, aquí en la cantina. Cuando te fuiste de mí, se echó a perder mi vida. Después que mi cariño despreciaste, y que por dinero me cambiaste. Otro hombre te deslumbró con su riqueza, y me abandonaste. ¿Por qué? Porque estoy hundido en la pobreza. Desde ese día, no aguanto mi tristeza. Sé muy bien que de mí ya te olvidaste, que eres muy feliz. Pues no querías sufrir, y la comodidad siempre la deseaste. Hoy recuerdo las palabras de mi madre, que me decía, que no eras buena, que un día ibas a dejarme. En estas botellas estoy buscando mi consuelo. Porque sin tu amor, vivir así, ya no puedo. Dios te perdone por lo que me hiciste. Tal vez algún día, la vida te lo vaya a cobrar. Y ya ves, me querías ver llorar. Y otra vez por ti estoy llorando. Y sigo con este pesar, que me sigue atormentando. Aunque me pagaste mal, yo te he de seguir amando. Con tus besos de fuego, me robaste el corazón. Me decías te quiero, y ya ves, me pagaste con traición. Ahora sí me tocó la de perder, y me vine a emborrachar a la cantina. Cantinero, cantinero, sírvame otro tequila. Para brindar por el amor de esa mujer, que fue la vida mía. Ella se fue llevándose mis sueños. Solo quiero ahogar mi dolor. Por eso bebo, porque yo no puedo soportar. Sobrio, así su desamor. Me hace falta, me hace tanta falta, su presencia. Ella se fue olvidando la decencia. Y lo que ella me hizo, lo llevará en su conciencia. Yo quiero terminar mi vida, tomando y tomando. Porque solo así ya muerto. Arrancare de mi alma, su malvado amor. Arrancare de mi alma, su malvado amor. Que te salga hasta el final del día. Arrancare de mi alma, su tightro. Lo que ella me hace. Arrancare de mi alma, su malvado amor. Arrancare de mi alma, su pequeña, su piccola. ¡Suscríbete! 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 Trataré de olvidar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh, no Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh, no Donde me quieran y no me hagan lleno de luz Donde me quieran y no me hagan lleno de luz ¿Y por qué tuvo que terminar? Hoy no lo comprendo Hoy no lo comprendo Si juntos planeamos una vez Llegar hasta un altar Si juntos soñamos con unir dos corazones Y solo recuerdos Han quedado atrás ¿Y por qué tuvo que terminar? Si a pesar de todo Si a pesar de todos Siempre fuimos fuertes nuestro amor Siempre supo triunfar Oh, dime quién fue el que me robó Lindo cariño Un lindo cariño Que no puedo olvidar Y dime quién fue el que me dejó Lo más así Triste sin tu amor Y sin razón Para vivir Oh, dime quién es Que me ha robado tu cariño Y dime quién es el que camina Hoy por tu camino Y dime quién fue el que me dejó No, 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 no No, 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 no No te vayas No te vayas, no te vayas vida mía Todo se termina Si has dejado de ser mía Soy culpable Reconozco que mentía En cambio tú En cambio tú Te entregabas por amor Sin tus besos Nada tengo Soy vacío Sé que ya sin ti No podré vivir feliz Es por eso Es por eso Que no te puedo olvidar Mi corazón Mi corazón Ya no acepta soledad Trabajar Me arrepiento por tomarte como un juego, solo a ti te amo, no me dejes que te quiero Tus caricias, tu sonrisa y tu mirada, son la vida de mi cuerpo y de mi alma Sin tus besos, nada tengo, soy vacío, sé que ya sin ti, no podré vivir feliz Es por eso, que no te puedo olvidar, mi corazón, ya no acepta soledad Volví a mi amor Llegó el fin y lo nuestro se fue, se acabó Ilusiones que un día nacieron se van, dejando un inmenso dolor Dejaste en mí mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar y la luz de tu piel dominar Tú dejaste en mí un corazón, un dolor de amor Si todo te di, ¿para qué? Si lo nuestro terminó Dejaste en mí mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar, la luz de tu tierno mirar Y hoy aquí, soportando esta cruel soledad Miro al cielo y le pido a mi Dios encontrar La alegría de un nuevo despertar Tú dejaste en mí, corazón, un dolor de amor Si todo te di, ¿para qué? Si lo nuestro terminó No, 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 no Tú dejaste en mí, corazón, un dolor de amor Y ahora, tú dejaste en mí, corazón, un dolor de amor Y ahora solo, tú dejaste en mí, corazón, un dolor de amor ¿Cómo quisiera encontrar un corazón que entiende en verdad mis sentimientos? Ya he sufrido de más la soledad y hoy quisiera encontrar felicidad Yo necesito el amor, lo necesito para vivir sin el llanto que me hace daño Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada Y este es el dolor de no tener a quien darle mi amor de mil maneras Ya he sufrido de más la soledad y hoy quisiera encontrar felicidad Yo necesito el amor, lo necesito para vivir sin el llanto que me hace daño Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Yo necesito el amor, lo necesito para entregarme sin miedo, sin temor a nada Y no estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mi la culpa de lo que pasé Cúbrete tú Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mi la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Música Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Música 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 Estoy triste porque sé Música 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 Perdóname por ser egoísta Por favor ven volvamos a empezar Música Por favor ven volvamos a empezar Música 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 Eres agua que al caer se va secando con los rayos del sol Música 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 Estás aquí para intentar decirme que te vas Ahora que te necesito te alejas El silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor ven volvamos a empezar Ahora que te necesito te alejas El silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor ven volvamos a empezar Amor Quiero decirte que te quiero Que todo mi cariño es sincero No sé cómo pudiste abandonarme Si tú me decías que para ti era lo primero No puedo conciliar mi sufrimiento Y cada vez es más triste mi lamento Y aunque ya no eres mía Siento este amor que siempre yo sentí por ti Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y te veo en todas partes a mi alrededor Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y termino llorando estoy loco de amor Amor Quiero decirte que te quiero Que todo mi cariño es sincero No sé cómo pudiste abandonarme Si tú me decías que para ti era lo primero No puedo conciliar mi sufrimiento Y cada vez es más triste mi lamento Y aunque ya no eres mía Siento este amor que siempre yo sentí por ti Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y te veo en todas partes a mi alrededor Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y termino llorando estoy loco de amor Me preguntas como te pude olvidar Si estaba encadenado como esclavo Por tu amor Quieres exigirme ahora propiedad Pero no te queda nada Tengo a otra en tu lugar Ella es la chica que ahora amo La que me dio su mano Cuando más necesite Ella es la que borró tu nombre La que curó la herida La que curó la herida Que había en mi corazón Ya no intentes nada por favor ya no Todo ha terminado ahora Anda déjame y adiós Es que ya tu amor Es que ya tu historia concluyó Es que ya tu historia concluyó Es que no te queda nada La batalla se perdió Ella es la chica que ahora amo La que me dio La que me dio su mano Cuando más necesite Ella es la que borró tu nombre La que curó la herida Que había en mi corazón Ella es la chica que ahora amo La que me dio su mano Cuando más necesite Ella es la que borró tu nombre La que curó la herida Que había en mi corazón La que curó la herida La que curó la herida Cada atardecer salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada atardecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad Hoy mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas Cobró a mi corazón Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes No quiero pensar Porque tú no estás Porque tú no estás Yo fui puente Tú fuiste río Y tu paso al fin Me quebró Como barca A la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas Te olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Y fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paz al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me dio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento por estar Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me dio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor 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 Te quiero un montón de tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borro mi dolor ¡Gracias!